Estamos con Graciela, Aida y María, que ellas son integrantes de la agrupación Caminar Juntos y además la directora del Centro Educativo Complementario. Nos van a contar un poco sobre esta situación que lamentablemente hace unos días, todos ya deben saber, se incendió o incendiaron la casa de una joven. Graciela, seguramente nos vas a contar más detalles y nos vas a explicar un poco mejor qué sucedió y a partir de eso, qué se generó y cuánta gente se movilizó. Bueno, soy Graciela, soy la presidenta de la agrupación Caminar Juntos. En principio fuimos convocados por las instituciones educativas donde concurren los niños, Centro Educativo Complementario, Escuela Número 3 y Escuela Especial. Bueno, comenzamos a trabajar conjuntamente para hacer una colecta solidaria, ya que esta familia había perdido absolutamente todo, pero todo en el incendio. Se comenzó la colecta solidaria y la gente respondió de una manera maravillosa, como estamos acostumbrados con la gente de Salto. Bueno, llevando ropa, calzado, muebles, cocina, heladera, bueno, esas cosas, todo lo que es necesario para una casa. Luego se comenzó con una colecta también de ladrillos, se han donado cinco palets de ladrillos, ya estamos en condiciones de comenzar la construcción, yo creo que este fin de semana, si es que llegan los ladrillos, ya se comienza con la construcción. La verdad que estamos muy felices por eso, ellos están muy ansiosos, sobre todo los niños, de que se comience la construcción para poder volver a su casita. Bueno, yo no tengo otra cosa que decir, palabras de agradecimiento para toda la gente que se ha acercado a colaborar. Obviamente también Desarrollo Social, a través de Belén Crosi, estuvo acompañándonos para trabajar conjuntamente. Yo creo que es la mejor manera de trabajar, porque sostenemos que no hay que derrochar ni esfuerzos ni recursos. Bueno, y hasta acá estamos, Aida, que es la tesorera del grupo, nos va a explicar cómo vamos a seguir. Así que bueno, le pasamos un poquito a ella. Bueno, Aida, también un rol importante, ¿verdad? Siendo la tesorera, como digamos de alguna forma la que va a dirigir o dividir todos estos recursos. Me vas a contar justamente cómo van a seguir de aquí en adelante. Bueno, una vez que estén las paredes levantadas, digamos, que esté ya a la altura del paratechar, la municipalidad, a través de Desarrollo Social, va a donar las chapas y los tirantes, para que esta familia pueda tener su casita nuevamente. Este, bueno, la gente de Salto aportó muchísimo, colaboró muchísimo en todo, como dijo Graciela. Este, y bueno, esperemos que así sea, y para que esta gente tenga su vivienda nuevamente. Una vez colocados todos los ladrillos, si es que es necesario, vamos a volver a hacer una colecta para recaudar lo que se necesita. Si es que es necesario, y una vez que la familia, ojalá sea pronto, vuelva a su casita también, si es que necesitan algo más, vamos a volver a pedir a la comunidad de Salto, digamos, lo que haga falta. Pero por ahora, la colecta se ha dado por terminado. Podemos decir que fue impresionante la movilización de muchas entidades, de ustedes, de la gente, cómo ha respondido ante esta situación, y seguramente en el transcurso ha habido cosas hasta conmovedoras y emocionantes. Seguramente la directora me va a contar un poco más de la interna, ¿no?, de cómo fue este trayecto hasta llegar al momento en el que puedan decir, gracias a Dios, la colecta está dada por terminada, ya que, bueno, tenemos todos los materiales o lo que necesitamos para arrancar con la obra. Sí, en realidad no podía faltar la parte emotiva, pero por sobre todo, siempre hay oídos abiertos, siempre hay manos extendidas, y eso es lo que pasó en este caso, transformar un hecho lamentable y doloroso como perder una casa, una base familiar, porque no se quemó solamente la casa, ¿sí? Haber logrado ser el nexo entre la problemática y la escuela, haberse transformado en un nexo de contención fue lo primero. Y después haber podido juntar, nuclear y organizar a un montón de gente, porque somos tres instituciones de diferentes ramas, psicología especial y primaria, somos tres instituciones fuertes de la comunidad, pero pertenecientes a ramas diferentes. Y haber podido trabajar en equipo es realmente impresionante. Las asistentes sociales, los papás, las docentes, los equipos de conducción, la comunidad educativa es alto a través de educación de municipalidad, todos, la verdad que todos. No podíamos ser menos, digo yo, respecto a esto, a las respuestas que se dan, pero reconocemos que hay mucha gente que puede dar mucho, y eso es lo que estamos haciendo, o sea, unificar cuestiones importantes educativas, pero ahora se viene lo más importante que tiene que ver con la contención. Nada, hay angustias, hay miedos, hay espacios que todavía tenemos que cubrir. El acompañamiento está, las manos están, falta que desde la especificidad de los roles, cada uno pueda abocarse a lo que corresponde. Los nenes nos necesitan, la mamá nos necesita, y las escuelas tenemos que dar respuestas a eso. Así que, bueno, hoy por hoy, lo que se viene es acompañarlos para poder canalizar a los espacios que correspondan. Desarrollo, ya está, vendrá servicio local, vendrá otras agrupaciones dentro de educación, que, bueno, cada uno tiene que cumplir el rol desde la especificidad. Nosotros seguiremos siendo vínculo, seguiremos tendiendo redes, seguiremos pidiendo si es necesario, como dijo Graciela, y seguiremos agradeciendo, porque la verdad que haber logrado en una semana, dos, como mucho, se logró mucho. No tiene que ver con la casa, tiene que ver con una estructura de trabajo que ojalá se sostenga en el tiempo, porque nuestras familias lo necesitan. La verdad que es muy importante esto, ¿no? Estas redes que se arman, y cuánta gente es la que trabaja muchísimo en Salto y ante estas situaciones, enseguida están alerta y tienen una respuesta inmediata para una problemática tal como la que ha sucedido. ¿Hay algún acompañamiento desde lo psicológico, desde lo emocional para esta familia? En primera instancia, el servicio local convocó, o sea, que estaban acompañando a la mamá en el momento de hacer la denuncia, que fue en el momento en que se prendió fuego la casa, o sea, que se le prendieron fuego la casa, la que le brindó un primer encuentro con el psicólogo del grupo. ¿Cómo continúa por ese lado la atención psicológica? Tiene que ver con esto de la especificidad de los roles, de que tenemos que cumplir cada uno desde el espacio que corresponde. Nosotros, las chicas, las docentes y el grupo docente estuvo en contacto con los nenes y con la familia todo el tiempo, pero tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con el acompañamiento emocional, no con el acompañamiento profesional. Esa parte, la verdad, es que desconocemos cuál fue el espacio brindado a la familia, más allá de una primera atención y contención. Sí, si es necesario lo vamos a volver a solicitar, pero creo que las redes están dadas para que cada uno pueda acompañarlos de la mejor manera. Sí tuvieron una primera atención primaria, por lo menos la mamá, no sabemos, o yo por lo menos desconozco los nenes, pero sí, existir existe y ojalá se pueda sostener en el tiempo. Bueno, muy importante. La familia está bien, ¿verdad? Y ya con esto, más allá de la situación, una alegría para todos que en tan poco tiempo puedan tener su hogar. Como decía la directora aquí, el hogar, la casa, el espacio físico, también cumple una parte importante para la familia. Son dos cosas separadas, la contención de la familia, con todo lo que tiene que ver con lo material, que también no es menos importante, porque los niños necesitan su vivienda, pero son las dos cosas igual de importantes, ¿verdad? Y bueno, sí, yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando desde nuestro lugar, que es recolectar y seguir ahora con este trabajo que es maravilloso. Somos las caras visibles, pero hay mucha gente detrás de esto. Hay gente que ha acarreado cosas toda la semana, que va a restaurar y pintar todo para que todos se entreguen en condiciones, pintar patitas de silla, arreglar mesa. El trabajo que se hace en la agrupación es maravilloso. Y bueno, yo me siento orgullosa de ser parte de este grupo, digamos, solidario. Y bueno, la respuesta de la gente que lo compone, la verdad, que no los nombro a todos porque son muchos y seguramente me voy a olvidar de alguno. Pero cada uno también dentro de la agrupación cumple su rol. Y bueno, la verdad que orgullosa de todos ellos. Bueno, la verdad que los felicitamos desde acá por todo el trabajo que realiza. No, no me quería olvidar de contarte que incluso gente que está fuera del grupo y que se sumó al grupo, gente que donó trabajo, gente que donó... O sea, que colaboró desde la otra mirada y que por ahí no es, como dice Graciela, menos importante. Todos somos importantes. Eso de que alguien te venga y te diga, es lo único que tengo, pero es mi trabajo. Cuenten con eso. Ellas van a dar mejor cuenta que yo. Pero la verdad que a mí esas cosas son las que me pudieron con respecto a esta historia. De eso hablábamos, ¿no? El primer punto tiene sus integrantes y tiene sus colaboradores. Que también se han sumado, la verdad que ya de los colaboradores voy a dar nombres, luego voy a hacer una lista y los voy a dar a conocer porque realmente emociona, emociona, pero todo lo que han hecho. Y bueno, se han sumado a acompañarnos hasta el final. Eso es maravilloso porque no es que fueron el primer día los colaboradores y dijeron, bueno, colaboramos este día y ya están. Bueno, se van a quedar hasta el final, hasta que no esté el techo y la familia dentro de la casa nos van a seguir acompañando. Ya, no sé, más adelante, cuando la construcción esté avanzada y queremos mostrarle a la comunidad todo lo que donaron, cómo se está llevando a cabo la obra, en ese momento voy a dar el nombre de las personas que se acercaron y se quedaron. A este camino que no es fácil, digamos, porque no es fácil la construcción de una vivienda. Pero bueno, se quedaron con nosotros a seguir hasta el final. Impresionante. La verdad que lo que ha sucedido en esta situación, estas redes de solidaridad, de buena voluntad y de trabajo, emocionan, como dicen ustedes. Entonces, algo más para agregar, algo que se hayan olvidado, algo que quieran pedir o algo a quien le quieran agradecer una vez más. Nada, tienen el espacio abierto. A la comunidad de Salto, a toda la comunidad de Salto, a las comunidades educativas y a que sepan que las instituciones educativas estamos, las puertas siempre están abiertas, no dejamos de decirles que las puertas de las instituciones están abiertas, aún cuando no tenga que ver con los espacios educativos propiamente dichos, sino con todo lo que sienten, viven y son los que estamos dentro. Y los que estamos dentro somos todos. Así que nada, agradecer a Salto, a toda su gente, a todos los compañeros y compañeras que se sumaron a la propuesta. Y gracias, 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 gracias. Bueno, mujeres, una vez más, felicitaciones. Bueno, sí, a mí me queda agradecer, agradecer infinitamente a todos.